El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, hizo un llamado a Washington y Teherán a mantener su postura y resolver todos sus asuntos por la vía de la conversación. Hacemos un llamado a Estados Unidos e Irán para que muestren moderación y resuelvan todos los problemas a través del diálogo. El canciller puntualizó que Rusia se opone a la escalada de tensiones en la región del Golfo Pérsico, sea cual sea el lado responsable. El jefe de la diplomacia rusa señaló que el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, puede ser considerado la cúspide de las acciones ilegales de Estados Unidos y que va más allá de todos los límites internacionales legales y, sencillamente, de todos los límites humanos, aseveró Lavrov. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán escalaron cuando el 3 de enero el Pentágono asesinó a Soleimani tras lanzar un ataque con misiles contra el convoy en el que viajaba. En respuesta, el 8 de enero Teherán lanzó 22 misiles balísticos de corto alcance contra las bases aéreas de Ain al-Assad y de Erbil, que alberga tropas estadounidenses en Irak.